Frente a lo nuevo y a lo desconocido, siempre estamos a la vanguardia con inversiones en tecnología de punta e inteligencia artificial que agregan valor a nuestro portafolio textil. Esa misma energía que tomamos del sol es la que nos mantiene con un espíritu joven que encuentra en las nuevas tecnologías una oportunidad para ser mejores. Agradecido siempre por tener retos cada día. En los últimos años la falla ha incursionado en estas tecnologías y ha innovado en sus procesos. Es así como hoy puede contar con una máquina de inspección automática que es única en Latinoamérica, que reemplaza el trabajo del ojo humano y nos permite detectar el 100% de los defectos, mejorando así la confiabilidad en la clasificación y en la información que va hacia los procesos. El contar con un laboratorio de aseguramiento textil le brinda a los clientes la confianza y la seguridad de que los beneficios que estamos ofreciendo en los textiles se cumplen y que estos textiles van a cumplir los requerimientos de las exigencias del uso en el mercado. La falla va a seguir creciendo a lo largo de los años, va a seguir creciendo en tecnologías, en innovación, va a ser un proveedor de valor muy importante en la región en la cual tenemos impacto en el mercado como tal y a través de eso va a traer mucho beneficio y bienestar a toda la sociedad y a todos sus stakeholders como tal.